¡Eso sí me gusta, Kelvin! ¡Eso sí me gusta cuando se llega el momento cumbre para transmitirle un contenido de calidad a este pueblo! ¡Kelmin! ¡Caramba! ¡Ya comienza la saga! ¡Ya tú comienzas, joder! ¡Kelmin, tú no ves que ya estoy entrando con energía! ¡Ajá! ¡Energía pura! ¡La pampara se prende aquí cuando el viejo abre el micrófono! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado con eso que este es el contenido de calidad que la gente espera! Siempre la gente, la expectativa siempre, suscríbase ahí en este canal, el canal de Cogiendo Pique con el Viejo. Suscríbase, denle like, comente, eso, y denle la campanita para que le lleguen los videos. Estamos súper contentos de que la gente aprecia, aprecia con calidad, con calidad comunicacional. Ahí está todo, y esa chulería, ¿qué es esto? Ayer que estábamos en San Valentín, no besaste, hoy quieres besar tú, azaroso. Cuidado que vamos a hablar, vamos a hablar de San Valentín. Ayer guisaron los restaurantes y las cabañas, sí, abarrotada de público, de público femenino y de público masculino, haciendo el amor por un tubo ayer. Ayer, eso fue el negocio que más prosperó ayer. Sí, sí, los negocios, los restaurantes, también recibiendo los invitados. Primero, primero los restaurantes se llenaban, ¿para qué? Para jartarle la barriga a la mujer. Sí, porque la mujer que no la cenan. Si usted no cena una mujer, no se mueve en la noche. Cuidado, cuidado. Lo primero que le exige una mujer antes de ir a la cabaña es, lléname la barriga, lléname la barriga. Cuidado, ya vas tú con el maldito dientú ese. Ya va a que el me joder otra vez. ¡Kelvin, tú me estás zarando con el sin dientes ese! Esto no tiene madre. ¡Kelvin! ¡Kelvin! Yo voy a ver cuando el viejo ese pierde el diente, a ver qué tú vas a poner. ¿Vas a poner qué tú vas a poner? Porque dime con esa boca que lo que tiene un clavo hay una vaina. ¡Kelvin! ¡Ve por la paellera! ¡Venga! ¡Kelvin, quítale el trapo viejo ese de ahí! ¡Kelvin, chalatán! Uno va a fluir ahora. ¡Que se está gestando un contenido ahora! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Vamos a entrar, vamos a entrar en materia porque la pampara se prende, Kelvin. ¡Vas a poner el jodido viejo otra vez! ¿Tú no estás harta de ver el sin dientes ese? ¡Kelvin! ¡No! Ahí estás con la vaina. ¿Tú no ves que estás fluyendo con calidad e informaciones urbanas del Baja Mundo? Estoy hablando aquí ahora mismo, Kelvin. Kelvin, cuidado, cuidado. Que estoy hablando, Kelvin, de que el Alfa, el Alfa y Rochi RD se unen. ¡Ahí va con el jodido tabaco, la vaina ya! ¡Kelvin! ¡Azarosazo, quítale el viejo diablo ese! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama, tú me tienes harto a mí! ¡Ay, qué es lo que tú vas a hacer con el viejo ese! Un viejo con una jacha, una vaina, una muela. ¡Coño, pero que falta respeto! Entonces, ahí para que ustedes sepan que se perdieron los cuartos. El intento, Kelvin, que estoy fluyendo con calidad de Baja Mundo, ¡zaroso! ¡Carajo, tú no te has visto! Estoy hablando, estoy hablando del Alfa y Rochi RD que invirtieron unos cuartos grandes ahí para el lanzamiento de este tema. ¡Eh, di que, di que me irán! ¡Coño, pero ¿y qué es lo que la gente va a entender ahora con este...? Y vuelve otra vez con... ¡Hala, baila! ¡Le di una perra al viejo por la policía ahora! ¡Kelvin! ¡Sácame, maldito viejo, de ahí! Mira, 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 coño, pero esto no tiene madre. Lo que hay que aguantar aquí, ¿no? Sí, diablo. Uno hablando de una crónica seria y coherente. ¡Kelvin arregla la vaina esa! Que la gente entienda que estoy hablando del Alfa. Ahorita llaman al Alfa. Dice, pon que mamola se está acabando a ti, no joda. Y es, hablando de la inversión que hubo ahí en este video, de que vivan los ricos y que vivan los pobres. Ahí. 14 millones, eso está quebrado. Oye, se pasmó. Se pasmó el tema. ¡Kelvin, pero ponme algo de ahí de fondo, aunque sea, ponlo de fondo ahí sin audio! Sin audio porque el copywriter me roba la vaina después. ¡Cuidado, cuidado! Ponme ahí, aunque son cortecitos de que vivan los ricos y que vivan los pobres. Entonces, se encaramaron en un helicóptero a tirar cuarto. ¡Ey, ahí ve! ¡Ey, ya! Velo ahí. Ahí está. Que vivan los ricos, que vivan los pobres. Ese fue el tema que descalabró económicamente al Alfa. El Alfa y Rocha apostaron a este tema. Y el tema largó el tiro. ¡Pum! ¡Ahí! Se explotó la vaina. El helicóptero cayó con tu papeleta y se defondó toda vaina. ¡Ah! Porque es que lo que le vivo diciendo a ustedes del Bajo Mundo, atención artista, porque este pueblo le dio la oportunidad a ustedes para que hicieran buena música. Pero si yo fuera presidente de la República, con ese tema ya Rocha y el Alfa, ya estuvieran presos. Estuvieran presos los dos, porque ahí es lo que se está promoviendo. Oye, esta vaina, que vivan los pobres, que vivan los ricos. Así cualquiera promoviendo el estupefaciente que están ahí, la venta y el consumo. En ese tema ahí, en ese tema ahí, es que están oficiando al uso y al consumo del estupefaciente, no joda. Y eso, si yo fuera presidente de este país, ya Rocha y el Alfa estuvieran presos los dos. Sí, porque una falta de respeto. ¿Para qué tenemos la DNC de aquí en este país? ¿Para qué tenemos departamentos que persiguen el consumo y la venta de estupefacientes? ¿Para qué? Si tenemos artistas que lo están promoviendo. A Trochimot, va a meter el viejo otra vez. Tú me jactas a mí con esa simuela ese azaroso. Entonces, ahí está, ahí está. Ya se pasmó el tema. Ya el tema llegó a su vuelo más alto. Catorce milloncitos de views que tiene, ¿cómo le llaman a eso? De vista, no sé. Ahí ya. Por eso lo cojo yo. Es una sesión mía aquí. Oye. Ah, pero ven acá. Así no. Que cojan ahí ahora. Porque ahora hay un pleito. Hay un pleito ahora. Atención, cambiando de informaciones. Atención, pueblo dominicano. Ah, no. Echaré el que dices. Ok. Borrés. Atención. Atención. Que ahora los youtubers se están matando. ¡Kevin! Azaroso, déjame fuir. Que estoy tratando de llegar a este pueblo con calidad. Los influencers ahora. Los youtubers. Que se están matando. ¡Kevin! Ah, lo que quiero yo. No jodas ahora. Se están matando, Kelvin, los youtubers. Ahora, de quién es el mejor. Pero quiero hacerle una crónica para que ustedes sepan. Así cualquiera youtuber. Regalando dinero. Repartiendo cuartos. Repartiendo celulares. Repartiendo hasta la nalga. Sí. Hasta eso. Cuidado. Hasta eso están repartiendo a esta gente para llegarle. A llegarle. Ya. 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 Esa vaina. Cuidado. 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 Esa vaina. Ay. Cuidado. 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 Eh. No, no. Cuidado. 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 Chanel lo mata después. Entonces. Para que sepan. Que ahí están. Enfrentados. De que es la supremacía de este negocio. De que entre Carlos Durán y Santiago Matías. Están enfrentados. Ah. Porque quieren. Vuelve viejo este. Me voy a parar. Tú vas a ver. Tú vas a ver vaina. Concho. Pero que esto no tiene madre. Señora. Uno haciendo una crónica seria. Y coherente. Y ustedes con ese ojo de viejo ahí. Como si esto fuera una comedia. Una vaina. Carajo. Tú no ves que estoy hablando. Hablando. De dos youtubers que están en la supremacía. Se están debatiendo. Eh. Ah. Pero. Así cualquiera. Gana millones. Carlos Durán. Haciendo un contenido. Chatarra. No, no. Sí. Chatarra. Es más. Lo voy a ayudar. Un contenido pica pollo lo que hace. Para subirle un rango. Entonces. Ah. Pero. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Rifando miles y miles de pesos. Así cualquiera. Que ripen yo aquí. Es más. Atención. Carlos Durán. Atención. Santiago Matías. Ven. Lo voy a hacer aquí contenido al pelo limpio. Contenido al pelo limpio. Calvin. Contenido al pelo limpio. Para ver quién es quién. ¿Quién? Así cualquiera. Sí. Digo. Ahí. Ahí. Toma tú. 100 mil pesos. Que el otro toma tú. Así sea bueno. Carlos Durán. Te invito. Ven. Carlos Durán. Yo. El internacional. Papá. Ven. Siéntate aquí Carlos Durán. Ven. Hacer contenido aquí al pelo limpio. Para ver cuántos views tú obtienes. Ah. Ah. Regalando cuartos y cualquiera. Que ponga yo una rumba de cuartos aquí y otra aquí. Y. Y cinco iPhones aquí para que tú veas. Ah. Que viene la. El país entero viene y se deborda para acá. Ah. Y los millones de views. Así cualquiera. Oye. Esta vender plátano ahora. Esto se jodió ahora. Dale 10 libras de batata por 100 pesos. Dale 10 libras de batata. ¿Y qué diablo? Sácame el viejo ese vendiendo batata ahí. Llevo la cebolla y yuca. Llevo la cebolla tuya. Llevo la cebolla. Oye. Y hay plátano a cinco pesos. Llevo yuca. Kelvin. Se cruzó una mérdita con agua ahí. Sácala. Dale 20 plátanos. Cien pesos. Cablo. O sea. Ahora te odió. Vendiéndome plátano aquí ahora. En este segmento. No jodas. Una vaina tan. Tan importante. Tú sabes que Carlos Acosta. Que brillo. Que don Cirilo Moronta. Don Darío. Allá. Del Nuevo Caridad. Allá en el Bronx. Allá Radamés Rodríguez. Cuidado. Cuidado. Están viendo esto. Kelvin. Cuidado. Cuidado. Eh. Cuidado. Diablo. Se le cagó a esta gente. Ey. Kelvin. Eso no te lo permito. Kelvin. Hablarse Radamés Rodríguez. Cirilo Moronta. Y don Darío. De allá. En el Bronx. Del Caridad. Tú te vienes a hacer una vaina así. Kelvin. Cuidado. Cuidado. Kelvin. Cuidado. Cuidado. Estoy hablando de gente. De gente seria. Cuidado. Ahí vieron. Ahí vieron. El Gran Teatro. Ajá. Miren. Les quiero hablar. De los premios soberanos. Te le cagas los premios soberanos. Kelvin. 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 Cágate duro. Cuidado. Cuidado. Que estoy abordando ahora una crónica. De los premios soberanos dominicanos. Kelvin. Kelvin. Me van a llamar la atención a mí. A ti también. Tú no estás viendo que estoy hablando del premio máximo de este país. Que reconoce el desarrollo, el avance del artista dominicano. Cuidado. Cuidado. Cuidado con eso. Este premio ya según yo veo como va la vía que lleva es para desaparecer pronto. Si este premio no le queda mucho. Mire cuando yo le digo algo a usted créalo. Créalo y escríbalo. Que los premios soberanos dominicanos les quedan poco tiempo ya. ¿Por qué? La razón. ¿Por qué? Usted me pregunta. Mamora. Tú sí habla caballá. Dime las razones. ¿Cuáles son las razones? De que. Ya hablo. Ahora me ha hecho un gallo. Un gallo ahora también. Méteme también allá. Ya. Kelvin. Pero estoy hablando de soberano. De algo creíble. De mucha coherencia. De este premio que se la está jugando. Kelvin. Kelvin los premios soberanos están desvaneciéndose ya. ¿Saben por qué? Porque la materia prima de los premios son los artistas. Son los artistas. Y si los artistas. Vuelve con el viejo y te voy a estrangular Kevin. Te voy a estrangular Kevin. Me voy a parar de aquí y no sabes tú lo que va a pasar cuando yo brinque ahí. Con el bendito viejo que tú me pones ahí. Entonces los artistas es la materia prima del premio. Y si los artistas están de capa caída. El premio se va junto con ellos también. Miren los renglones. ¿Qué renglón? ¿Qué renglón llama uno a la atención? Ninguno. Ahora. Quiero decirle algo a ustedes. Premio soberano. Atención. Atención. Miren lo que les voy a decir. Kelvin. Este es el cerrucho que matiste ahora ahí. Kelvin. Oigan lo que les voy a decir. Los premios soberanos por mucho tiempo. Hasta Casandra. Cuando se llamaban Casandra. Aqueroseaban a la música urbana. La ridiculizaban. Y en aquellos tiempos que hasta el lápiz le cantó una canción en controversia, en represalia a ellos. Que odiaban al lápiz y al bajo mundo. Pues mire. Déjenme decirle. Que lo que está salvando ahora mismo. Lo que está salvando. Diablo. ¿Qué le va a matar el maldito viejo otra vez? Ya tú me tienes harto con el. Mira la maldita muela a ese viejo diablo. Saca al viejo ese que me tienes harto tú ya. Entonces. Ahí está. Y me llama el cocinero. Y ahora. Entonces ahora. Es que los urbanos. Ahora son los que están salvando el premio. Oigan esto. Oigan qué contradicción. Es que ahora. El premio soberano. Los premios soberanos se. Se apoyan. Se anclan. ¿En qué? En el bajo mundo. Ahora están nominando. Renglones. Di que. Influencer del año. Los mejores. Oye. Influencer. Esos son los mejores premios que tiene. El mejor renglón que tiene. El soberano. Premio ahora. Los influencers del año. Oye. O no. Los youtubers. Oigan. Dique. Youtuber del año. Ahí está. Es el premio más debatido que hay ahora. No me coño. Pero yo no te acuerdo. Con el respeto que tú tienes conmigo. Uno haciendo crónica. Que hasta el culo se me aprieta. No joda. Diablo. Santísimo. Yo sacando de abajo y es que fatal con una vaina. Cuando no es con un viejo. Es con una vaina. Y un mono. Y una jodienda. Déjame respirar. Kevin. Pero venga acá. Que falta respeto. Oye. No hablando del soberano. Kevin. Kevin. Mira. Ahora vuelve con el viejo otra vez. Qué vaina. Me vuelve. Esto no lo aguanto. Yo no joda. Kevin. Déjame. Me llamo. Rinsita. ¿Qué? 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 Entonces ahí está. Miren. Le cayó la salima en la boca. A los comunicadores periodistas. Dueños del premio soberano. A Croarte. Que aislaban al bajo mundo. Ahora se están valiendo. Calvin. Ya habló. Se lo llevó. Calvin. Ah, bueno. Ya volvió la vaina. Calvin. Qué falta de respeto. Que estoy hablando de los soberanos. Ahora es que los soberanos están respirando gracia al bajo mundo. Gracia al bajo mundo ahora. Porque eso es lo que se está debatiendo. Ahora nadie dice que nadie está en humoristas del año. Dice que qué humor. Dice que Chanel. Que salga Chanel en un renglón. Vamos a ver. Qué diablo le vaya. La gente va a comentar de eso. Ahora. Cuando él dice que quién es el artista urbano del año. Ahí se está debatiendo. Dice que cuál es el influencer o youtuber del año. Eso es lo que se está hablando ahora. Pero dígame usted. Dígame usted. Usted nominar. ¿Qué es eso ahora? ¿Qué te pasa a ti? Dígame. Y aquí. Y aquí entra la gente así a lo loco. Ven. Ya. Abre el micrófono. Ya que entró. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué va a decir? Abre. Abre. Sí. Tú a ver. Se lo pierde. Elvin. No juegue conmigo. Muchachito. ¿Qué es Elvin? Ah, pero él cree que es imponente. ¿Qué está aquí? No. Déjalo que hable. Oye, déjame hablar. Va a hablar. No, déjame introducirte. Pueblo Dominicano. Sí. Se va a dirigir ante la nación un humorista resentido que no ha salido en ningún renglón. ¿Resentido? Sí. No. Dele para allá. Mi premio, y esto no es, casi todos lo dicen, mi premio es el público. Sí, ahí es que está, porque una nominación no dice que tú eres mejor que el otro, porque hay muchos nominados, que ya yo lo he mencionado, que lo que dan es pena, que deben renunciar a esa nominación. ¿Quién da pena? Carlos Sánchez debe renunciar a eso. ¿Uno de los mejores estando? Sí, una cosa no tiene que ver con otra. No debe estar en ese renglón Carlos Sánchez. Porque no es humorista, tú dices. No, para competir como comediante. Él no es comediante. Eso es verdad. Como comediante ahí no cabe Carlos Sánchez. Además, ¿qué hizo Carlos Sánchez para estar ahí? Ahora, ojalá me coman aquí los seguidores tuyos, pero yo voy a decir algo aquí responsablemente yo. Ningún humorista. Y revisen. Ningún humorista sonó más que Chanel Leguizamón en el 2021 en el Repelpero. Sí, es verdad. Sí, eso sí. Ninguno. ¡Kelvin! O sea, que el maldito viejo que está hablando. No, déjalo que sigan relajando. ¡Kelvin! Déjalo. ¡Kelvin que está hablando algo coherente! El programa de Repelpero salió hace un ratico, hace cinco meses, cuatro o cinco meses. ¿Qué ratico? Salió del aire. Hace cuatro o cinco meses. Sí, sí. En el 2022, todavía, todavía Chanel Leguizamón matando, comiendo, o sea, el aire de Repelpero. ¡Kelvin, te está burlando de Chanel! Es que el dolor de... Yo no tengo dolor. Mira, yo no trabajo, papá. Premio. Yo no trabajo. Y a mí... Vaina. Por eso tú, la gente, no cree en ti. Por eso también. ¡Kelvin! ¡Que tira la vaina ahí! ¡Kelvin! ¡Ay, mi amor, quita eso! Porque la gente tiene lo que está diciendo en este programa. ¡Ay, mi amor, no me va a comer! ¡Kelvin! ¡Kelvin nos va a decir a expresarle a este pueblo del por qué no sale nominado! ¡El dolor de cabeza de Chanel es Danielito! ¡Danielito lo tiene que no duerme de noche! ¡Adiós! ¡Adiós! Arriba. ¡Suscríbete!